Yo soy ingeniero como tal, soy ingeniero aeronáutico, trabajé durante siete años en Iberia y bueno, de la forma como te decía más casual empecé a subir vídeos a YouTube con doblajes, también empecé a estudiar doblaje porque siempre he tenido unas inquietudes artísticas ahí escondidas y nada pues al final ha sido tan grande que he tenido que decidir anímicamente no era muy sencillo, la verdad que era muy complicado compaginar las dos cosas. Sabía que la gente lo iba a ver pero no a ese nivel, cuando lo colgamos yo recuerdo que tenía un partido de fútbol y cuando llegué a casa después del partido el móvil yo no digo que lo ha pasado porque estaba todo con notificaciones al máximo, no entendíamos nada porque había pasado una hora y pico desde que habíamos subido el vídeo. Trabajo en la banca, en el barrio Salamanca, a las nueve en el balcón, grito gobierno dimisión, salgo a Núñez de Balboa, a las diez calletanos castellanos con cazuelas en las manos, las banderas como capas van fetén, trae el palo de gol, mejor te traigo dos, que les den, que les den, o sí, que les den muy bien. Smithers me encanta este fachaleco. Ya me he dado cuenta. Y aún así recibimos muy poco haterismo, no sé por qué. Sí, porque, bueno, a la gente le parecemos simpáticos y sin más y dicen, bueno, aunque no esté de acuerdo con lo que ha dicho, pues me ha parecido divertido, graciosete y ya está. Hoy no tengo excusa, voy directo al gimnasio, aunque pa' matar la gusa. Hay que va que me cunda, voy a acabar como pumba, la dieta va pa' la tumba. Yo no leo prosa, ni verso, solo me leo la prensa rosa. Es que Betoven creo que un perro es, dos tíos muy majos, Ortega y Gasset. Una parodia, un doblaje paródico y demás. No debería haber un reparto si cumple unas condiciones concretas dentro de la ley de propiedad intelectual española. Ahora, hay un párrafo, y esto lo he leído yo porque yo me he informado un montón, en el que dice que si tú creas una obra a partir de otra que no daña la obra original, que no es una parte pequeña de la obra original y que no se confunde con la original, es una obra que se considera parodia y es una obra nueva y única que puedes desarrollar, explotar y publicar tú por tu cuenta. Pero claro, esto está tan automatizado que al final es una batalla legal contra una batalla informática. Y pesa más la informática, pero no te vas a meter en tema de juicios con una gran empresa como puede ser YouTube. Dime por qué yo soy tan feliz. El doblaje, yo siempre lo digo cuando hago las entrevistas a actores y tal, creo que pasa el futuro del doblaje o el futuro a nivel mediático porque es que si no al final va a tender a desaparecer. Pasa por que sea conocido y no por ponernos medallas y nada por el estilo, sino porque realmente cuando alguien conoce realmente el trabajo que desempeña otra persona, puede valorar si le gusta o no le gusta, más que si no sabe lo que se hace, simplemente ve el producto final. Por desgracia o porque simplemente la industria ha avanzado de tal forma se estaba acelerando muchísimo en tiempos, es decir, que tú entrabas y tenías que ir a unas velocidades que, que bueno, evidentemente influyen en la calidad del producto final para mal, es que es la realidad. Y bueno, de esta manera al menos los clientes están respetando a los estudios y los actores y aún yendo más lento se está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo desde luego me he dado cuenta, tengo 31 años, que todo se basa en hacer lo que uno quiere, pero evidentemente para hacer lo que uno quiere hay que trabajar muchísimo, unas cosas menos y otras cosas más, porque bueno, también está el factor de la suerte y otros mil factores, pero desde luego con trabajo y con constancia se puede hacer. La realidad es que aquí estamos cuatro días, como el que dice, y al menos que de esos cuatro o tres seamos felices en vez de dos.